Música 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 Si me das una respuesta duplicada, se va a oír un de las otras opciones. ¿Qué es el reino? Viendo, se enfrente, mi amor, y dice así. Además de nuez, ¿qué puede tener una barra de chocolate? ¿Cuánto? Ok, personaje del cuento de Campeñita Roja. ¿Cuánto? Campeñita Roja. ¿Aparato electrónico que utiliza cargador? ¿Celular? ¿Otra? ¿Table? ¿Color más popular del líquido de un refresco? ¿Aranja? ¿En medio de atrás? ¿Aranja? ¿Otra? ¿Esconde? Ok, además de nuez, ¿qué puede tener una barra de chocolate? ¿Qué puede tener una barra de chocolate? ¿Vamos, no? ¿Qué puede tener una barra de chocolate? ¿No está tan difícil? Son 100 mil pesos, Andrea. Dice así. Además de nuez, ¿qué puede tener una barra de chocolate? ¿Cuánto? 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 La más popular era la siguiente persona que te encuentro de Caprecita Roja. ¿Tú nos dijiste? Caprecita. ¿Qué crees? Esa es la la... La encuesta nos dijo... ¡40! Vamos por 19 puntos, Andrea. Vamos por 100 mil pesos. Ya huele a dinero, ya huele a billete. Vamos a ver. La siguiente. Aparato electrónico que utiliza cargador. ¿Tú nos dijiste? Tablet. Vamos a ver la encuesta. ¿Nos dice? ¡14! ¡Ay, Dios! La más popular era celular que también dio quien del Conde. Vamos por la que sigue color más popular del líquido de un refresco. ¿Cuánto? ¿Tú nos dijiste, Andrea? Claramente, que la vamos por ti. ¿Cuánto? No es el otro lugar. No es el otro lugar. Nos dice... ¡Señores, señoras y señores! ¡Cien mil pesos! ¡Señora a familia, que no es la gracia de darse a las cosas! ¡Esto es solamente lo que hacía medicado! ¡No le mueva de su lugar porque ya está aquí la familia. ¡Tarecía que merece a la reta! ¡Regresando en una pequeña pausa! ¡Fue una! ¡Sí! ¡Fue una! ¡Fue una! Para que se animen más, déjenme decirles que el 100 mexicanos que eligieron puede ganar entre ellos los premios. La roleta te da hasta $125,000 en efectivo. Ahora vamos a divertirnos y tenemos tres instantes de los más encantados que mi torcinio.